hola amigos muchos saludos aquí mostrándoles la mesa de trabajo el fin de semana aquí haciendo el experimento de una resortera a ver cómo nos queda aquí haciendo la resortera con la ayuda de la nueva integrante la leatherman wave por ahí tenemos la sidekick la surge y otras herramientas que esperemos mostrarles pronto aquí en el canal pues así la mesa de trabajo vamos a ver qué tal queda la resortera y hacer unos tiros de prueba pues les mando muchos saludos y que pasen un excelente fin de semana un abrazo a todos